Bueno, después paramos de nuevo, si te parece, Diego, al conjunto pata blanca que parece ser que va con tres hombres en el fondo. Hay reposición desde el tiro de esquina por el sector derecho, que va a tomar Dism la atención con esto. Vino el centro, no va el arquero, primer palo, cabezazo. Y Formento, la manda el Turner, el cabezazo, el primer palo, estaba solo el hombre de Plaza Colonia, bien ubicado Formento, otro tiro de esquina. Menos de un minuto, pero en eso dormido, le generan un corner muy fácil y después en el tiro de esquina le cabecean en el primer palo con mucha sencillez. Viene el centro otra vez, el cabezazo, gol, Ceballos, gol, de Plaza Colonia, Emilio Ceballos. Ganó otra vez en el primer palo, perfeccionando la jugada anterior. El centro nuevamente, el primer poste, nadie salió a la cobertura, quedó estackeado Rodrigo Formento. Y se elevó con mucha plasticidad y con mucha elegancia. Ceballos para cabezar arriba, al izquierdo del arquero y marcar en el minuto 30. De partido no se habían acomodado todavía, quizás tampoco nosotros lo habíamos hecho. Y al minuto 30, reitero, es temprano y está ganando Plaza, Plaza Colonia 1, Progreso 0, Ceballos. La mejor manera de describir este gol de Plaza no sería hablar, hacerlo con palabras, sino directamente roncar. Porque eso es lo que ha hecho Progreso desde que arrancó el partido. Minuto y medio, le generan un corner y en ese corner cabecea el Jaco Fernández, Formento al corner. Segundo tiro de esquina, otra vez Dibble lo envía al primer palo y esta vez Ceballos, el que gana en el primer poste, la manda a guardar. Nada que hacer en esta ocasión para el arquero del gaucho del pantanoso. Y tempranito en el partido, Plaza está al frente en el marcador. Golazo de Cololo. Y quiere, se acomoda Alex Silva para meter el centro desde el cuarto de círculo izquierdo. Atención con esto, vendrá el centro contra el área, viene el centro, botín derecho, primer palo. ¡Cabó! Se le escapó el arquero increíble. ¡Gol! 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 De progreso, de progreso de Alex Silva, olímpico. No sé si limpio, para mí la controlaba tranquilamente, Guirín. Que fue al encuentro del balón que vino a media altura, a la altura de sus rodillas, prácticamente una flojísima respuesta del guardameta. Y Alex Silva de córner, Alex Silva olímpico, en el décimo minuto de partido, con la endeble respuesta y complicidad del guardameta. Encuentra ahí con Chigre, empate el gaucho, Alex Silva en coproducción con Guirín, ahora estamos uno a uno. El centro de rastrero al primer palo, parecía no tener inconvenientes, Plaza Colonia en defensa, es más, el flaco Fernández lo mira a Guirín, como diciendo, es tuya, agárrala tranquilo. Sin embargo el arquero de Plaza se confunde con el palo, no sabe si agarrarla, no sabe si rechazarla con el puño, en definitiva la mete para adentro, es Alex Silva olímpico el que termina haciendo el gol del gaucho. Uno a uno el partido en diez minutos, un partidazo, pero con las defensas siendo lamentables en el fondo. Golazo de Cololo. Bueno, hoy no hay bar progreso de los equipos que le han bajado el purgán al bar. Uh, brutísimo penal, tremendo penal de Alex Silva y ahora la pelota que viene contra el área, está gol, 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 en Cebolla, gol. Gol, gol, gol de Plaza Colonia, en Cebolla, Cristian Rodríguez, la jerarquía del capitán, la viveza de Cebolla, Cristian Rodríguez, a los 36 minutos y el segundo tiempo, todos quedaron estaqueados en el reclamo del penal. Y el balón que vino al medio, jugado rápido, el Cebolla le prendió cartucho, se le escurrió al arquero, por abajo del cuerpo, contra el palo de la mano derecha. El gol del Cebolla de 35 metros, vivo y con mucha determinación, a los 37 del complemento, el Cebolla, dice que Plaza le gana progreso dos a uno. Una jugada veloz, una jugada tan rápida que sorprende a todo el mundo, incluido el arquero de progreso, que nunca vio venir y no pudo reaccionar al zapatazo de pierna izquierda del Cebolla Rodríguez, que de 40 metros sacó el disparo abajo, potente sí, es girado también, pero muy lejano, falla Formento, el Cebolla Rodríguez, que entró en el segundo tiempo hace un ratito, le cambió la cara a Plaza y ahora también le cambia el resultado al marcador, con un buen disparo de larga distancia, el Cebolla, dice que Plaza le está ganando dos a uno a progreso. Golazo de Cololo.